Hola, me habla William Dow, el tractor, tu alcalde. Hace poco salimos del Ministerio de Transporte, donde fuimos a firmar el acta de liquidación del convenio de garantía con la nación. Este convenio nació con la financiación, la montada inicial de Transcaribe. Durante este tiempo, el gobierno nacional aportó 378 mil millones de pesos y el distrito de Cartagena 244 mil millones de pesos. Ya se acabó de pagar esas deudas, esos aportes se invirtieron donde debían ser, entonces ya con eso queda superado ese convenio inicial. Y ahorita entonces ya podemos entrar, cerramos este ciclo y podemos entonces hacer con los recursos lo que determine el distrito de aquí en adelante. Y nos permitimos desde el orden distrital reorganizarnos a efecto de poder prepararnos para fortalecer la entidad de Transcaribe, salvarla y articularnos junto con las líneas de salvamiento económico del gobierno nacional en plan de desarrollo nacional. Y lo seguimos haciendo y vamos a seguir fortaleciendo Transcaribe. Transcaribe lo vamos a dejar totalmente salvado porque Cartagena necesita el medio del transporte masivo. Ante la falta de más vías, tenemos que fortalecer el transporte masivo para la mejor movilidad de los cartageneros. Y lo estamos haciendo porque tu papá lo quiere. Muchas gracias. Gracias.